Primero, porque independiente que a nivel nacional en el Congreso se discuta estado de excepción allá, estado de excepción acá, en los militares a la calle, más policía, da lo mismo porque los delitos ocurren en la esquina de donde uno vive, en nuestros barrios, en la casa al lado, en la bajada del paradero, en la barazarela de una comuna, etcétera, a la salida del metro. Y esos espacios donde ocurren los delitos tienen ciertas condiciones, que no lo digo yo, está archidocumentado en la literatura respecto a seguridad, que para que ocurran esos delitos tienen que ocurrir ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Faltas de luminarias, falta de podas de árboles, recuperación de espacios públicos, ocupar las plazas. ¿Por qué las plazas están siendo ocupadas por la delincuencia? Porque las comunidades no las ocupamos. ¿Y por qué no las ocupamos? Porque están en mal estado, porque no hay actividad recreativa, etcétera. Y eso sí tiene que ver absolutamente con el municipio. La prevención de los espacios públicos, la recuperación de los espacios públicos. Y ese es un eje transversal.